Muy buenos días a todos, estoy Fabrizio Hernández, estamos aquí en el Castle Beach. Vamos a ver la semana del 25 de marzo al 1 de abril, que ha pasado esta semana para la venta y para la renta. Como se puede ver acá en la página, hay un poco de movimiento aquí en el Castle Beach, se nota por las actividades de las unidades que están más para vender. Tenemos 3 unidades más para vender esta semana, se daba cuenta, la semana pasada teníamos solamente una. Tenemos 57 departamentos a la venta esta semana para 485 departamentos en total. En total sabemos también que hay 18 plantas aquí al edificio y que la actividad está bien calentita. ¿Qué se puede ver? Acá tenemos el 1715, que es un departamento de un estudio visto a la valla, que está para vender a 260 mil dólares. ¿Qué tenemos más? Tenemos el 1714 también, vista a la valla también, que justo al lado puede ser que es el mismo dueño, no lo sabemos, que está a la venta también al mismo precio, 260 mil. Y al final la última propiedad que tenemos, que está muy buena, que es el 822, el 822 de unidad vista al mar, que está casi casi a la esquina del edificio y que en la vista plena al mar, el que está completamente remoldado no hace un año, no llega un año que el dueño hizo todo de nuevo. Y le ha apuestado ahora a la venta, que es muy bonito ese estudio, que porque es amplio, hace 490 square feet, es uno de los grandes, y además vista al mar y además nuevo. Este está al precio de 283 mil dólares, seguro hace solamente muy pocos días que está listado, seguro que vamos a encontrar más actividad encima de este estudio, vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Tenemos dos departamentos cancelados, cancelaron del listing, que es el 16.4, que también este es un vista a la valla, que es un estudio que era a 289 mil, casi casi que es normal, que es un poco alto para el precio del mercado por un visto a la valla. Y al final el 415 también, que está a 215 mil, son uno de los estudios que está vista a la valla también, pero que se ve muy mal la vista, porque hay el techo. ¿Y qué más? Al final tenemos el 14.34, que es un departamento vista al mar, pequeño, 350 square feet, que está por fin vendido, porque hace tiempo que está, y lo ha vendido baratísimo, que está vendiendo a 230 mil dólares, el cierre era ayer mismo. ¿Qué más? Al final, la renta, la renta, ¿qué ha pasado? Nada. No hay ni departamento de nuevo, ni departamento quitado de la renta, ni que subieron el precio, ni que barraron el precio, nada de la actividad. ¿Por qué? Porque se alquila mucho ahora mismo que... Pensamos que con la pandemia, la gente ahora de Europa, de Chile, de Argentina puede viajar, pero es muy difícil para viajar, pensábamos que teníamos más actividad, pero no. Menos gente aquí para alquiler diario, pero no, todavía tampoco. Hay mucha gente, todavía el edificio está casi casi lleno, y funciona muy bien el alquiler. ¿Qué más? Nada más. Entonces, si usted quiere ver más, número del Castle Beach, si quiere ver la rentabilidad del Castle Beach, se puede ver a la página web del Castle Beach, www.casterbeachreport.com, o si quieres personalizar, si quiere vender su departamento, si quiere la rentabilidad de un departamento para la compra, llámame o mándame un WhatsApp al 786-603-0184. Bueno, esta, señores, si usted no está abonado a mi cadena de YouTube, clica en Subscribe, así recibirá una alerta cada vez que yo pongo una nueva video online, o si yo pongo noticias de otro edificio, como el Lacoya, el Collins, el Juan Paraíso, o de la noticia de la ciudad de Miami Beach. Aquí es gratis. Y esta, señores, si usted quiere más informaciones, llámame. Muchísimas gracias para mirar la video, y nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias.